Científicos japoneses han desarrollado un método rápido para detectar el ébola, una sustancia que confirma la presencia del virus en apenas 30 minutos. Funciona con una pila, por lo tanto es barato y también fácil de usar. El efecto social que provoca esta enfermedad se aprecia hoy en las imágenes que van a ver. En Liberia, donde más contagios se producen, un infectado ha sembrado el pánico al escapar de un hospital donde estaba en cuarentena. Terror en un mercado de Monrovia. Un hombre armado con un palo recorre los puestos buscando comida. Pero lo que más asusta a quienes huyen de él es una pulsera que le identifica como enfermo de ébola. La llevan todos los infectados que deben permanecer en cuarentena. Este hombre ha roto su aislamiento en busca de alimentos. Tienen hambre, no les dan comida ni agua. No es un delincuente, pero ha sembrado el pánico a su alrededor. Decenas de curiosos ven como un grupo de sanitarios ayudados por la policía intentan llevarle de vuelta al hospital. Acorralado, tratan de convencerle en vano. Se niega a volver con ellos. Ni siquiera la súplica del personal de una ONG le hace cambiar de opinión. Los sanitarios deciden entonces usar la fuerza. El enfermo se resiste a entrar en el coche que lo llevará al hospital. En el forcejeo es rociado con desinfectante. Todos celebran que se lo lleven. No queremos aquí a los enfermos de ébola. Ya se han escapado cinco con vómitos y diarrea. La gravedad del brote en Liberia, el país con más contagios, convierte a cada enfermo en un peligro público. De los más de 1.300 infectados, 700 han muerto. Para frenar las críticas, el gobierno ha prometido construir nuevos hospitales.